¿Cómo olvidar los casos en centros penitenciarios en los últimos días? ¿Cómo se vejaban los derechos de los internos y cómo se eran exhibidos públicamente? En Morena creemos compañeros que este dictamen, esta adenda representa desde nuestro punto de vista el dictamen yo creo que de más trascendencia y de más importancia de este periodo legislativo. Después de bastantes observaciones y recomendaciones por organismos públicos internacionales donde en México desafortunadamente teníamos un honroso quinto lugar de los primeros lugares en impunidad y falta de aplicación de la ley. Para ello simplemente cito un dato de la PGR del 2015 que de 2.450 carpetas de investigación que tenían sobre investigación de casos de tortura únicamente compañeros llegaron a dictarse sentencia en 5 casos es decir, más del 90% quedó en la impunidad. Por eso en Morena vemos bien, vemos bien y vemos positivamente como un acuerdo de Estado que por fin, por fin este órgano legislativo, hay que decirlo en su totalidad debemos levantar la mano y decir por última vez cero tortura en México como proceso de investigación en los procesos judiciales compañeros. Yo creo que es un logro de todas las fracciones y sobre todo de la Comisión de Justicia que es donde nos tocó dictaminar y ver muchos aspectos. Pero desafortunadamente compañero, hay que decirlo para que esto sucediera tuvo que haber la intervención del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU de la Organización Mundial de Naciones Unidas para que se diera esta adenda que hoy se presenta y por fin, por fin, quede en absoluto prohibido la tortura como medio de convicción para una investigación. Por otro lado, también es importante que el anterior dictamen, la ley, la iniciativa, no prevía que los superiores jerárquicos fueran investigados. Con esta adenda compañeros, estas modificaciones, los superiores jerárquicos también deben ser investigados por el delito de tortura. No se diga en los cuerpos policíacos que desafortunadamente quedaron investidos de los tres niveles de policías y las Fuerzas Armadas que quedaron investidas de este tipo de imputaciones. Para aquellos servidores públicos que estén involucrados en los casos de tortura, deben de operar y también lo vemos positivo, las medidas cautelares para que sean separados de su cargo y en su momento no sean parte, juez o parte y que la investigación sea lo más apegado a la ley, más imparcial y objetiva. Se dan facultades a la Federación para que también intervengan casos, incluso de manera oficiosa, sobre investigación de los estados y los municipios. Es decir, la Federación va a tener una amplia competencia para investigar los casos de tortura. Por fin, también se elimina y era muy común en México para obtener los medios de convicción, los medios de prueba, que estos eran obtenidos a través de los diversos medios de intimidación, de tortura, de presión psicológica. Cuando se compruebe o simple indicio de que alguna prueba es obtenida por medios de tortura, carece de toda nulidad. Es decir, esa prueba es nula, compañeros. Con esta modificación también queda subsanado esa laguna legal que venía existiendo. Por eso en Morena vemos positivo esa adenda, ese dictamen, estas modificaciones y lo vemos como un gran acuerdo de Estado, compañeros. Por eso en Morena felicitamos y vamos en favor de este dictamen, compañeros. ¿Es cuánto, presidenta? No más torturas en México.